¿Qué es el Jamin? ¿Qué es el Jamin? ¿Eunón? ¿Ondo, ondo? Mira, mira, esto es que esto se ha partido en el mes está, está eso Jamin, ¿alguien de cuáles? 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 ¿cubo? ¿ judgement, las leyes? ¿Todo yo en el que es un mundo? ¿Cuáles son los que más leyes? Yo, bueno, yo, 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 Ego es alentza y el gaberokía. Bueno, azkenean, den bode xente en hemakit plaza tan ibiltzen, beaiei laguntzen, txapetak, exibiziotan da gauzoteta besta, eta etzitzaiten zaillit. Baila denaren, azko internatu behaguda. Sí, bueno, contrarios, entran atuítegué, y seguramente se hacía espalimazaba. ¿Cómo se descubrió la escuela? ¿Cómo se descubrió la escuela? ¿Cómo se descubrió la escuela? Bueno, tena bat da, esco bakarrik haitze geala, eta eztiala jendekin asko duten, baina, bueno, gero plaza tan da, launa escoa hitei, eta, jauza polietje da. Entra una minuta, bakarrik, eko tezea, bakarrik egite naiz dizua, es? Hoy, hui, lego, tugu, naiz dizua, guztiz. Bueno, askotan, bai, segun lanan ala dauken, ba, enekokin edo, haitze geala biokelkarrekin, baina, bestela, bakarrik egitea, tristena egitea. Ba, tristena. Enao, zer egin ben ditu, guen dugunek? Ba, launak, guen dugunek, bai. Zer ezen, zueleengo plaza, ola? Ba, txapelketan, iru nian sanferminetan nahi tunitzen, iru garran maiako, txapelketa horreneko aldiz, baina, oge, orduako ia, nere errin da, ondoko errin baten da, festeetan da, itiutamen. Ostia, portentera, xerzi, gero, txapelmin, ba, itiutamen da, eh? Bu. Baina, xerzi, 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 a nivel da un bajo una bici esa. Su... eh... hay... su colegio hay viste serán ni que tú vengo serán hasta el final ni que se está entrenando ni que agarría el sango bueno se sentí seno hay su colegio y la 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 negotas siempre antes los 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 y el pecho se aguantó, hay que pagarse en el piso de la uke y vi el invernadá, y me quedó en el sector que llena. Me quedó en el mundo, y me quedó en el mundo, y me quedó en el mundo. Te habías que no me entranan en tu edad, y me quedó en el mundo. Oye, cuando tú veas eso, no la controlaste, desde que alacu, ejo de gavar, leñic, la bat, ego gola, ¿eh? Baya, azkenen, etxen entranatzezunen ikustezu noan joa iatzezean, e, ze ritmotan ibiltzea daukezun, eta, jo, tamain, nahi gabe hartzen zaito azkenen gortu ze oituta daulan oitan, da zuk ikustezu noan joa iatzea daukezun, azkarra garrun, nantxagor. Zugeo, estez, nola agutu beharko genuke publiko ok, aiz, zako ga, ikustzile bezela. Ba, ez, nukajak ingo nola ezan. Ez, ikustzik izun ba bezela, edo? Ba, ikustzik izuna bezela, baino aldi beren txapelgeta danez, ba, pike pixka ateotea, o... Apurztuak, edo. Ba, joigre izatelle. E, ondatek, aparte, zerbait ikasi ez du, edo, egin nalaukaz du, edo, gare gare bat, edo. Zik, goi maiako ziklo bat inun, eta, gero, ba, enitzen ikasi inun hortan hasi lanet, eta kamioi urroa batekin nibiltzen ez lanet. Eta, pozu. Bai, guztatzez aiten lanada, eta, guztona bil. Zertzun dira, zure zale eta zunak. Ba, aitzkoa, aparte, ba, eize aguten aiz, guztot, eta, eize, arrantzare, bai, udaberri aldeat. Bai! Baina, boletan agarantzaren. Bai, ni guztua egitenek, umetatik egen aitzugea, eta mendie aldea gehien bat, mendieko plan hausia zizte. Ogo, garen bizka bat, alde nuko dizu aizko, aizko garen mundu zizte bat, zarkifikatuara, aizko bat. Bai, dengo asko gentzeizu afizioik, eta, lana da, aizkoa da, aizkoa da, arrantzare, izakun berbalimazua, azkenean egun egor duk dauzke, beste egor duk dauzke, obligaziokin berra da du, eta, beti nahi baino gutxigo, baino bon. Bezinke jatuko. Ni batzuta kabeatu iztenen, gaua da, ordea jumea da, egunak berreago duk ditu, eta, eta, zer muzika, entzuten duzu. Ba, gehien bat irratik jartzeuen musika, eta, 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 sukoa, gel langkarberdGER2a eta, orren činptake jarriun, egunak arounda, eta, herrón mallarra dukatu gosea, eta, bitakien patriarri, eta, Bueno, es un poco de tiempo que se ha ido, pero no se ha ido. Se ha ido a la gente, pero no se ha ido a la gente, no se ha ido a la gente. ¿Cómo se ha ido a la escuela? y no es un estuero de 10 kilómetros. ¿Estás bien? No es un estuero de la experiencia en la experiencia. Pero ¿es la sensación igual que le daba? ¿Es la sensación de la segunda parte y la segunda parte? ¿Es un estuero de 10 kilómetros? en la que estábamos en el serbo de todos los mundos de la nación, pero en el serbo de la nación, y en el serbo de la nación, en el serbo de todos los mundos. En la que estábamos en la carrera, lo hemos jugado a la semana, pero realmente nos vamos a dar el segundo lugar. En la carrera de la carrera, El burro de momento hontan txizan goza, no hay pasa, eso es ahí edad. Y bueno, chapulketa hontan aldeo una rutina iatu, y luego disfrutaten seguita, gorkutak enmate un arte, nere maia hico bena enmate xaiatu. Guja galtuko salituko, salituz dago, eta mila-mila eska, eta zergatuk. Bai, zuri? Her related kozo. Agur, guz però, guz behin kutsilaik! Agur! Agur!